Sí, está, sí hay, no solamente en los últimos días, sí ha habido un incremento durante enero en el número de lamentables defunciones y tiene que ver también con los ingresos hospitalarios y también lo explicamos hace algunos días con la llegada más tarde de los pacientes al hospital que ya pues vienen con muy avanzada la enfermedad. Pero ya tenemos cerca de ocho días que comenzó una tendencia a la baja en el número de hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México. Esperamos continuar así y además pues atender de una manera más integral también para que puedan disminuir el número de decesos en la ciudad que es algo que evidentemente nos preocupa y nos ocupa. Del 15 de diciembre a la fecha son cerca de tres mil camas más que están atendiendo pacientes COVID en toda la zona metropolitana se va a llegar a 11 mil camas prácticamente, aun cuando hemos tenido esta disminución en los últimos ocho días de todas maneras pues continúa el programa de atención hospitalaria de COVID de aumento en el número de camas.